Dentro de ese plan estratégico institucional, pues lógicamente encontramos algunas brechas que lo convertimos con nuestro equipo en elementos esenciales que iban a ser ejes transversales, con los cuales vamos a lograr hitos inmediatamente en nuestra institución. La primera es infraestructura, que era adecuar toda la infraestructura, las instalaciones, tanto en la sede central como en las oficinas regionales, la innovación tecnológica con todo el tema de Credit Factory y unos elementos que encontramos allí de digitalización de nuestros procesos y el tema de la comunicación. También alineados con lo que había descrito el presidente Luis Abinader con el tema del enfoque territorial, pues lógicamente tratamos de llevar por la presencia que tiene PROMIPIME en todo el territorio, pues esta perspectiva tanto en servicios financieros como en servicios no financieros. Un tema importante es que quiero ponerme a disposición de todas las instituciones que estamos aquí en el sentido de que hay muchas sinergias entre nuestras direcciones que son necesarias comenzar a desarrollar. Sobre todo porque lo que estamos haciendo junto con el viceministro de MIPIMES y con el ministro, pues queremos comenzar a hacer este puente con las distintas direcciones porque hemos encontrado sinergias muy interesantes que es necesario comenzar a tomar en cuenta. Esperamos que sigan con nosotros y que mejoremos la sinergia. De verdad, me preocupa bastante eso, que actuemos como puntos estancos. Tenemos que buscar mayores sinergias. Creo que ese es el mandato del ministro con este tipo de reuniones y por eso ha hecho una gran gestión que lo reconoce todo el mundo, incluso lo que hemos llegado recientemente. Así es que gracias por su atención y estamos a la orden en PROMIPIME. Gracias por ver el video.